muy buenas a todos que tal bienvenidos a otro vídeo de last day on earth soy Romy de Romy Place y me están pegando las intros de Monkey Club que por cierto se tienen que pasar por su canal que ya como no estamos haciendo directo esto directamente nunca mejor dicho pues no estamos haciendo spam y claro es que hay que pasarse por los canales y dejar la suscripción los likes sobre todo el de Monkey Club que siempre nos ayuda en los directos y nada a ver vamos a serios vale vamos a ver nos hemos quedado en que estamos aquí en medio de la nada queremos ir a este pero 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 estoy un poco de asustadilla porque he pensado porque no vamos primero investigar un poco pues por ejemplo este a ver mira si hay luz vamos a ver qué tal aquí no hemos ido verdad no no me suena haber ido a este bosque vamos a ver qué tiene porque ya sabemos que necesitamos vamos a centrarnos en terminar de crear las cosas que tenemos en nuestra ciudad bueno y también en lo que nos sale a nosotros en el mapita o sea por ejemplo una mochila que nos hace falta un huertito que nos hace falta una caja no sé qué decir la verdad porque de momento como no tenemos nada pues no tenemos nada que guardar pero también nos haría falta bueno no va a centrarnos va a centrarnos es que ya vale luego miedo de chicos voy con mucho miedo aquí hay alguien también es un lobo perfecto notará bien vamos a cogerlo todo hoy vaya bien alguien a mierda o hay muchas personas vale te echo la quince catorce por lo menos qué hacemos matamos primero a las personas personas son zombies pero bueno vamos a ver si logramos llevarnos el luz sin que nos vea chicos bien 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 vale vamos a cogerlo como es esto nos hace falta cogemos esto nos hace falta la cola de momento no nos hace falta así que igualmente yo me la llevaría por si acaso y igual qué dilema qué dilema que podemos dejar aquí chicos es que yo no dejaría nada sinceramente qué dilema qué dilema que nos puede hacer falta todo siempre nos pasa lo mismo pero no quiero quedarme sin bebidas tampoco y sin carne bueno la carne vamos a dejarla porque al fin y al cabo podemos matar cualquier animal y nos la va a dar no sé por qué se ha quedado ahí media parada la palurda está vale 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 no podemos coger nada de estos chicos tenemos la cuerda venga vamos a debernos esto porque la cuerda así que nos hace falta esto vamos a quitarlo porque se acuerdan que es mejor dicho que necesitamos cuerda estas dos cosas vamos a darlas aquí nos vamos a ir para casa y vamos a terminar por fin de hacerla yo creo que era la mochila si no me equivoco era la mochila la que con la que necesitábamos la cuerda yo creo que vamos a volver sí 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 bueno no tan mal ojo wow y se debe venir una corriente de zombies y que no se extrañen que no se extrañen que hagamos a casa hayan zombies pues ojo tenemos 35 de vida no tenemos mucho así que tenemos que ir para casa corriendo aunque creo que ellos pueden entrar igualmente en casa si tenemos 35 de vida dios mío dios mío a ver venga 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 estoy nerviosa no me voy a curar me voy a curar claro ha pasado lo que ha pasado y claro vale, estas dos las vamos a poner allí y esto vamos a usarlo ahora ay, perdón me pongo nerviosa porque sé que hay zombies a ver aquí ya tenemos los tornillos y ya podemos dar por finalizado, bien tenemos la radio chicos vale, y ahora vamos aquí y si no me equivoco ay mierda, nos queda esto pero tenemos aquí, tranquilo tranquilo todo el mundo que tenemos aquí hierbita de sobra vale bien chicos, tenemos la mochila creada ya tenemos más espacio, por fin wow, menos mal ya estaba ya yo muerta de miedo vale, al parecer tengo hambre así que vamos a comer y que más que más podemos dar por aquí nada más vale bueno, vamos a ver la radio que yo la he hecho pero solo se oye estática aquí la ruedecilla para encontrar frecuencia correcta estaré en mi sitio ritual lleva esto contigo cuerda 20 y clavos 10 que dice guau pues va a tener que dar tenemos aquí esto tenemos aquí no va a ser vale vale, sí porque se acuerdan que llevamos como medio por un lado y medio por el otro entonces vamos a seguir dándole aquí bien ya nos queda menos bueno chicos tenemos un punto pero necesitamos otro más para aprender esto y de aquí necesitamos 5 más de esto para aprender otra caja y de la hoguera necesitamos ah, pues podemos hacer la hoguera tenemos 5 piedras y uno de tal venga, vale vamos a hacer la hoguera nos puede hacer falta claro venga, vamos a coger uno de estos no hacía falta y vamos a coger piedra bueno, ya que está vamos a picar vamos a coger un poco de todo yo no sé cómo voy de vida ay Dios mío Dios mío muy bien, muy bien no veo que hayan zombies y nada vale vamos a picar piedra a ver cuánto nota de esto necesitamos bastante 3 de piedra picar otro creo que eran 9, ¿no? no tenemos ni uno pues imagínense estoy contenta porque hemos avanzado en nada en 7 minutos hemos hecho bastante bien chicos hoguera perfecto perfecto vamos a ponerla aquí al lado del secadero que por cierto quiero moverlo quiero saber cómo mover esto muebles a ver si así me deja así me deja es que estaba un poco ya cansada de venir por aquí y siempre bueno, igualmente me sigo tropezando vale la hoguera la tenemos aquí vamos a ponerla afuera pero no la vamos a tener aquí vamos a hacer una cosa vamos a dejarla aquí construir hay sí pero Gilly construyete ahora ya damos para acá y nos vamos a traer esta en mueble mover vamos a poner aquí al lado bien perfecto ya tenemos muchas cosas ya vamos a ver recetas vamos a mirar las recetas vale pues la carne se convierte en filete el tomate en té la zanahoria la madera en carbón ah perfecto y el carbón para qué nos hace falta aquí ahora mismo ahora mismo para nada vale vamos a dejar la piedra yo creo que la voy a llevar encima es que por mucho que le de yo creo que tenemos que ir a aquella uy eso y eso vale bueno pues vamos a volver entonces a la anterior que el chico nos pedía algo 20 cuerdas y 10 clavos pero es que clavos clavos eso tenemos dos ni cuerda y ya no tenemos ni una bueno no pasa nada no pasa nada vamos a comer que es que nos pide con ansia que comamos yo creo que no tenemos más comida verdad aquí no guardamos comida como me dejaron esto los zombies así tenemos tenemos cuero no sé para qué servirá pero bueno vamos a construir aquí unas paredes vale ay perdón vale vámonos ya ya tenemos todo lo que necesitamos no veo ningún zombie cerca así que nos piramos no la verdad que no veo ninguno cerca no bueno me entran más oleadas así que no nos esperamos más cosas mientras no se lleven lo nuestro o sea lo que hemos conseguido nosotros estamos ahí guardándole las cajitas y tal perfecto o sea si quieren destruir las paredes que las destruyan ya las reconstruiré ya está ya tenemos algo nuevo evento el comerciante se está poniendo en contacto contigo debe de haber suministros nuevos pero es que no tenemos nada no tenemos nada no tenemos hasta ahí vale ya hemos ido aquí no lo quiero perdón aquí tres calaveras no vamos a ir aquí base de devil boy un poco a mielete este ya fuimos dos calaveras que chungo chungo no lo pone el tío esto se ha bloqueado después si queremos ir aquí son dos calaveras madre mía este es una vamos a venir aquí tenemos que ir mentalizándonos en que tenemos que conseguir material para eso mismo ya tenemos la radio pues poco a poco vamos consiguiendo debemos hacer la moto debemos hacer tantas cosas queremos conseguir puntos para poder por ejemplo tener ya el huerto y que nos dé comida también porque nos hace falta pero si dan cuenta nos estamos muriendo de hambre y claro esto no puede ser no puede ser 34 de energía ojo que tenemos para volver a mí madre mía verdad miedete ahí viene alguien bueno es un zombie no pasa nada pero como ven aquí me hace falta tu carne vale vale de momento mientras todos sean así no pasa nada luego te viene aquí el motivado de la vida y tela vale hemos hecho dos pájaros de un tiro porque no tenemos comida chicos vamos a ver pobrecito me mata me mata tener que hacer esto pero vamos a ver el loot yo creo que aquí aquí hay gente vamos a cogerlo todo tampoco hay tan gran cosa no hay que no me quiero acercar oh mira mientras todo sea esto que nos hemos quedado sin armas no sé si se me han dado cuenta vámonos vámonos ya está vacío no hay más loot por nada de esto ¿verdad chicos? sí hay claro es que nos puede matar el puto lobo yo estoy aquí pegándome con él pero es que a hostia limpia voy porque quiero esta luz más que nada pero ya me voy para casa porque me tengo que hacer un arma vale coger todo vale perfecto aquí hay alguien muerto que hemos matado a nosotros pase de acceso al búnker alfa la foto está muy arañada pero aún puedes distinguir los números que te ha dado en la parte interior 02807 vamos a hacer una screenshot por si nos hiciera falta ¿vale? vale perfecto por si acaso es una prueba al fin de cuentas ahí va a coger de esto pero no creo que por aquí ya no hay nada más que irnos porque tenemos 55 de vida chicos dos mocos de pavo hay alguien ahí es un zombie vamos a pegarle como hay mucho nos queda 5 de vida y total no podemos quitarle nada es que hay más no pues nada nos vamos nos vamos para casa que ya tenemos cositas y además tenemos 40 de vida y tenemos hambre y tenemos carne de sobra para hacer que ahora podemos hacer filetes creo que nos da más alimento que el otro podemos dividirlo si quiere y en serio le doy que da hostia el micro venga vamos para casa vamos para casa que tenemos que prepararlo todo a ver tenemos que hacernos un poco más fuertes pero necesitamos armas lo que tenemos es la lanza que la lanza en verdad yo creo que no nos va a dar mucho pero estaría bien tener algo más sinceramente creo que sí no sé por qué yo oigo el juego y ustedes no lo oyen un soldado ¿y tú quién eres? ayúdame estoy herido dar ¡no! no tengo nada más ¿verdad? no mierda es que necesito comer dios mío he pasado miedo vale he pasado mucho miedo vamos a intentar subir a ver asaltante dos puñadas de desacadores te muestran una base con mucho botín fuerza de cerradura un 7% más rápido la comida de la estrada un 2% más de salud ¡ah! vamos a coger este nuevos planos disponibles luego vamos acuérdense los planos vamos a quedar uy se me está bogeando esto madre mía ¿qué coño es este tío aquí? es que no tengo ropa no tengo defensa ninguna no quiero morir mierda 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 no que muero esto no hace nada o sea es increíble ¿te quita? claro ¡no! mierda tiempo con vida cuatro horas se da cabrón ay que lo perdí todo otra vez ¿y qué tenía? tenía la lanza y tenía comida y vendas bueno menos mal que guardo cosas menos mal ay Dios me va a dar un ataque a mí con este juego dios mío si pues mira el luz ¿dónde está? buena pregunta yo morí aquí amigo coger todo equipar coger los zapatos roñosos esto vale que la lanza es una mierda vamos a quitarla vale vamos a poner aquí a secar esto y aquí la otra claro sin que va a ser difícil y tanto va a ser difícil ¿otra es madera? no otra es madera increíble increíble pero es cierto la otra es madera bueno voy a coger y voy a talar algún árbol yo creo que era esto madre mía uy que le doy otro botón sin querer yo intento ay joder intentaría hacerme algún arma pero es que yo creo que no solo me dejan hacerme estas cosas vale vamos a ir por aquí uy vamos a dejar esto y yo creo que tenemos todo para hacernos ah hemos subido de nivel chicos cuatro puntos vale no me acordaba bueno no tenemos arma vale un bate improvisado y así mismo se llama vale podemos desbloquear esto el huerto vale la mochila vamos a dejarla después tenemos horno de fundición convierte minerales y chatarra en lingotes de metal esto no nos interesa de momento la moto podemos ir en moto colector de lluvia un sencillo que puede llenar tu botella de preciado líquido esto si nos interesa y tenemos de estos flejes si si esto que es radio de banda ciudadana vale pues el bate no tenemos esto de momento así que no nos vamos a aprender nos interesaría el colector de lluvia porque bueno no está lloviendo en realidad hay que ser un poco listos no está lloviendo entonces creo que nos sirva pero bueno es uno estos son dos y este es uno así que venga vamos a aprender el huerto aprendemos esto de lluvia y la moto de esto no tenemos esto nos hace falta de esto vamos a mirar a ver si tenemos y de esto nos hace falta uno de tal vale si se me entendió perfecto si se me entendió perfecto oye a ver ahora seguro que lo necesito no tengo no mira tú que bien mira estoy yo nadita hay vamos a coger esto nos puede hacer falta no 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 vengo por ti que lo vienen todos los putos zombies ya aprendí más este ya aprendí no es que aquí tampoco tengo guardado que pena que pena bueno tenemos tres de esto vale yo intentaría hacer algo no sé el qué la moto no está claro pero esto si lo podemos hacer con otro de lluvia y luego para eso teníamos cinco de madera solamente sí perfecto donde lo ponemos buena pregunta yo le pondría aquí junto a todo claro pero es que a lo mejor luego me lo tiran abajo no sé me da un poco de miedo la verdad ahí está claro que no se puede vale receta dice pues espérate que tengo botella las tengo aquí las guardaba yo que es eso chicos que no joder no tengo para hacerme arma me llevo estima dada así que ay no tengo botella así está aquí yo si se agata pero se agata se agata vale y esto lo vamos a llevar para el otro sitio y los tornillos no los he guardado muy mal creo que nos hacía falta aquí ¿verdad? a ver tengo que estar justo ah ahora sí me voy a tomar vientos bueno pues ahora yo por mis narices que hago aquello espérate aquí el atornillo sí vamos a eso vale y después aquí es la botella vale y para esto de aquí necesitamos cinco de madera así que vamos a talar un arbolito vamos a dejar aquí estos materiales vale de momento son muy importantes los materiales estos necesitamos madera pero vamos vale así que vamos a talar árboles porque necesitamos también carbón para cocinar la comida como que pensábamos nosotros que la comida se hacía sola no tenemos tres nos hacían falta cinco vamos a ver como la idea a otra cosa vamos vale ya podemos crearla perfecto tenemos cuatro y lo que yo quería mirar era pero se me olvidó ah es carbón claro eh si no mentira era aquí hacemos carbón y luego hacemos la carne vale vamos a hacer un huertecillo por aquí no señor ya por aquí aquí hay lo estoy ahora vale vamos a ver las semillas tenemos montones de semillas eh yo creo que las tenemos aquí guardadas yo solo espero no me destruyan no me destruyan todo esto por favor me dirán ah pero es que tienes que tal no sé que yo solo me estoy contando aquí una película aquí había más semillas como no retengo si hay más como no retengo pues es lo que tiene vamos a guardar aquí esto y vamos a guardar en el pico vale llevamos lo justo ponemos todas las semillas aquí bien pues guay vale aquí si no tengo fuego y como hago el fuego buena pregunta pero vamos a dejarlo ahí total vale ya parece que va esto teniendo un poco de tal vale nos tenemos que enfrentar a esa gente que pasa que no tenemos armas eh estamos en la shit vamos más absoluta es que mirad todo lo que nos queda para conseguir armas así que bueno como aquí no sabemos como conseguir el putito dinero porque no nos dicen nada ahora sí ahora sí nos dicen ajá vale es pagando chicos qué pena pero es que esto no hace nada o sea mira si me la quito no sé con qué pegaré yo más la verdad pero es que tenemos que avanzar así que tenemos que ayudar a sopropinguillas este no tiene nada el coche wow lo he desnudado hola vale vamos a cambiarnos los zapatos después de unos pantalones y una camiseta roñosa pero una camiseta ojo con la camiseta vale bueno en fin que tampoco era para tanto lo que tenía él vamos a guardar la ropa hostia me quedo sin sin sitio madre mía voy a llevar esto para allá y dejamos esto aquí pues sí que nos urge bastante hacer otra casetilla de estas sí 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 nos urge bastante pero qué pasa que nos piden tres de madera y cinco de hierbas y es que las hierbitas estas no las encontramos vamos a dar otra vueltita a ver si encontramos las hierbitas yo creo que no estamos antes yendo a otro sitio sí venga vámonos a ver si podemos ir otra vez a aquel sitio que yo creo que dejamos algún loot o algo seguramente y había mucha hierba yo creo que podemos cogerla y nos hacemos pues no sé nos podemos hacer otra cajita a ver a ver que nos dicen ahora han dejado una caja de ayuda humanitaria venga vamos a ello a ver venga sí ¿cuándo tenemos? 23 nada más no es imposible pues sí chicos solo tenemos 23 no podemos tíos son cuatro minutos qué pena es que luego no tenemos para volver no tenemos que arriesgar no 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 vale es que no hemos hecho nada sí claro 15 y 15 después para volver no chicos estamos súper limitados qué pena qué pena y encima nos dicen que 23 horas o sea que dentro de o sea mañana hasta ahora ya me habrán se habrán metido pero antes de eso ya tenemos para volvernos yo te digo yo te que no que el mínimo es 15 qué pena tenemos estas dos ciudades o sea estos dos bosques para ir porque queremos recaudar cositas así que creo que vamos a tener que dejarlo aquí obligado porque no tenemos nada de es que bueno aquí se aprecia bastante no tenemos nada de energía vale así que no me va a quedar otra hay que dejarlo aquí hemos avanzado bastante porque hemos muerto y hemos recuperado el loot por primera vez hemos mejorado varias cosas hemos conseguido subir de nivel y mejorar otras cosas hemos desnudado a un tío y no hemos quedado con su ropa porque no tenemos nada nada en la próxima iremos a por otro arma porque es que con la lanza no vamos a llegar a ningún sitio así que los hago cortos los vídeos también porque me doy cuenta de que no tenemos energía suficiente como para estar viajando y eso me da mucho coraje a ver si podemos aumentar la energía o algo y nada que espero que les haya gustado que le den un like que se suscriban y que nos vemos la próxima chao que nos vemos la próxima